Este vídeo está patrocinado por ggrash.gg GGRash es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus Y este es el de hoy Mucha suerte y gracias ggrash.gg por patrocinar este vídeo Hagamos la radio ya Al lío chavales, a ver Eh... Joder, tío, nos va a tocar nieve, en serio, está guay tío La verdad es que me gusta más, prefiero la nieve tío Yo tiene N20 bro N20 Vale, pues voy para ti, en el río te espero También es que no me gusta porque es que se mueren dos días Mira que dos barcas y un oso, Guille Hola No, amigo mío Amigo mío Y viene otro Ven, te tienes que haber hecho la lanza Bro, que te mata Corre, corre por el agua, corre Dale 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 You're dead Osito, que te da bro, que estás muy cerca Bro, que estás muy cerca Que se va, que se va Vale, lo pico Veis yendo tú al siguiente, ¿sabes? Vamos avanzando una Sí, sí Pero vamos pillando la cajilla o... Todo, 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 bro Todo, todo, ¿no? Bueno, si tienes... Dices que tienes BP, ¿no? Sí Arruseamos tier 2, bro Y nos somos los dueños del sitio, ya Me hace el arco ya, bro Vale, planta un TC, ¿vale? Perfecto, bro Con esto vamos a llegar bastante fuerte, bro Si ya tienes hecho ahí algo ¿Tú cuántas creaciones? Yo, 80 Yeah, a ver, bro Casi la tier 2 Lo va a llevarlo tú Del Tiri Vale Voy haciendo puerta doble de chapa y code Yo creo que si llegamos con esto GG comienzo, eh 300 de Scra, llevo, Lord Yo voy a ir de una... Voy a ir de una... Voy a ir de una parabólica y gasolinera A ver si saco la tarjeta, bro Sí, delante tuya Sí Hit Sale corriendo Son dos, eh Son dos, son dos Cuidado Muertate En la recicler El de abajo muerto, eh Sí, sí Se va, ¿no? Sí Hit Hit Muerto, vale Lutear... ¿Otro aquí debajo? Ah, no, eres tú Vale, ¿podéis lutear de atrás? Oh Sí, voy, voy, voy Vienen dos tíos por 2.80 por mi posición Que vengan ¡Uno muerto! Me toca este Otro muerto Aquí, aquí conmigo Vale, vale Yo muerto, eh ¿Vale otra? ¿Ontra niña? Hostia ¡No! ¡No! ¡Muerto! ¡Uh! ¿Habéis muerto todos? Sí, 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 sí Vaya mucho, niño Cierna de vida, bro ¡Uah! Corre, eh Cierna de vida Yo iría a pillar las cosas e irnos corriendo, eh Si vienen a eso... ¿Eso es vosotros? Uf Me... 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 voy petado y a 10 de vida Me estoy curando, eh Yo voy a casi... voy a sacar unos 500 de tela, 600 Eh... haciendo tier 2 ¡Ah, no! En metal, bro 600 tenemos, eh El horno, el horno, eh ¡El horno encendido! Vamos a darle caña, bro Que esto no van a tardar nada en venir a empezar campeano y esas cosas Hay que hacer la tier 2 rápido Que no paren de quemar los hornos, bro Y... nos crafteamos ya una Thompson y un Semi Los dejamos preparados para el cargo Oso por aquí, tened cuidado ¿Y ese arco? Hay una casa al lado también ¿Arco? No, no Pues arco por aquí ha disparado, eh Eh, al fondo, tío ¿Muerto? ¿Muerto? Eh ¿Aguanta? Hay uno dentro, eh Vale Entro yo por el otro lado Caballo Caballo Se va en caballo ¿Se ha ido ya? Mocha Se ha quedado atascado ahí Le da un par, ¿ha muerto? Ha muerto, bro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué tiene? Arco Y nada, ropa No tiene nada este Pues voy a reciclar dos chapas y hacemos la tier 3, eh De una, pa' casa Gente detrás, gente detrás con pistola de clavo Lleva hit ¿Dónde? Vale, lo veo detrás En 340 Lleva hit, uno Este muerto ¿Vale? Lo veo, se va corriendo, eh Se sigue corriendo Sí, lleva un hit Lleva pistola de clavo, no cerquéis Lo borro, lo borro, bro Lo borro, bro Buena Lootea Voy a reciclar las chapas, eh Y nos vamos pa' casa, eh Muy buena, tío Vámonos A las chapitas y pa' casa, chavales Eh, vienen, vienen, vienen Vienen muchos, eh Detrás mía, cerca ya Aquí, aquí Por aquí Bro, me que he atascado Lleva hit Lleva hit, ese tío Se le ha fumado la chapa Están baqueando Detrás de, en 310 Detrás de la... De la chapita esa Puede haber dos Una por mí Aquí, aquí, aquí Muerto otro Uno dentro, uno dentro Uno dentro Nos lo comemos, nos lo comemos Muerto Tommy Let's go Joder Ha hecho buena, bro Me voy Venga pa' casa Eh, viene uno por 290 Cuidado Vámonos Yo voy lleno, eh No me cogéis nada Ahora es poner al super Hay una, dos, tres, tres Cuantos de estar a la verde, bro Hay un tío Hay un tío yendo hacia el super, ya ¿Equipao? No he visto uno Puede que haya algún... Vamos a matarlo, bro Eso es que está a la verde, eh Vale, veo un tío a la izquierda ¿Es el que tú has visto? Sí Va equipao Vale, vale Otro por la izquierda, Tore Vale, lo veo La izquierda, sí, a la entrada Me como a ese, ¿vale? ¿Vale? El otro aquí pega el muro Me meto adentro Vale Yo solo quiero la tarjeta Tengo la tarjeta Tengo la tarjeta Tengo la tarjeta Vale, pues sal si quieres Este me lo como, eh Lleva aquí uno Me ha dado mocha Me ha dado mocha Me ha dado mocha, eh Me meto para adentro Vale Aquí, este es el del camión Cuidado Está un hit, eh Más o menos Yo Muerto este Muerto este Para casa, chicos Yo estoy a mitad de vida, eh Sí, voy a coger la caja de aquí arriba y nos vamos Vamos y ahora de una saca la azul, ¿vale? Y con la barca vamos a la nuclear y sacamos la roja, si queréis Eh, tengo una idea Tengo una idea De una, eh Eh Estoy reciclando ocho cuerdas Metro De una, para abajo todo Venga Nos hacemos dos o tres paradas Sin miedo Y para casa Vamos a probar esta, que nos sale aquí abajo un motopic Una motosierra y ya hemos echado el whip, eh No Hostia, me ha destrozado, eh Bueno, eh Hola Mira donde se ha quedado la flecha flotando en el aire Ya Es allá, eh Se está moviendo Tú también, eh Se está yendo para atrás caído Motchal de cerca Hit Me meto yo aquí, ¿vale? Motchal Vale, otro al fondo Pero como pegan, eh Uy, me he pasado la altura No le he dado, eh Ajá Y yo también No le, ¿vale? Lo le doy Como se ha agachado Voy a curarme Mesa de mezcla Esa me mezcla sever Me queda este, bro Me he comido ito la mago del boss, tío ¿Lo ha matado? No, le queda un hit Vale, 17 de vida, güey Muerto Nah, ya está Nah, nah, nah A ver si toca alguna jeringa Nada Cuchillito top Toma 5 de tela de una, sí ¿Apetece otra parada? Sí Hay dos, eh Toma Me revienta Me revienta Hit Hit, muerto Vale Baja gente, baja gente Hay que retroceder, eh Vámonos, vámonos de aquí Que huele ¿Los vamos o los matamos? ¿La has looteado? No, no, vámonos Voy a 70, bro Y voy lleno Ahora no Nos renta Tíralle De una, eh De atrás, ¿no? Sí Da igual Me tiro a la venda Bro, llevo mucho, eh Llevo mucho De una a todos Sin miedo, bro Sin miedo al éxito Se ha escuchado flechazos fuera, eh Sí Ah Silencio ¿Soy yo o ha dicho alguna palabra en español? Esto es fácil Guille Eh Saca el pecho Me gusta Ahí se ha hecho ruido A vosotros, ¿no? Sí, sí Que suba ahí Los demás Dí cuántos son Y subimos de una Yo subo, eh Subo Nada, vámonos Vale Uno en el centro Creo que se va, eh Hay caja La recicla Uno en el centro, eh Vale Nomad Hasi de los azules Sí, creo que lleva arma, eh O lanza pepo What Lanza pepo puede ser ¿Lo veo? Lleva Arco compuesto Lleva Lo está cargando ahora, de hecho Vale Si Le doy, eh Dale Dale No le da Estamos bien, justo Sí, tío Voy a reciclar Vale Cubrir todo lo que podáis Yo he visto lo rubio Yo he visto otro tío Vale Cubrir todo lo que podáis Yo aquí El de hielo Vale No he pillado Son tres, eh Este me lo como Voy a bajar Este otro Quítate el del hazi Quítate el del hazi Muerto uno Muerto de hazi Muerto también Todos muertos Conmigo, conmigo Me han tirado Me han matado Lleva a hit, eh Se le queda un toque, bro Mi cuerpo Vale, muerto Voy para allá Guille, vuelve La recicladora, eh Guille, no te looteo, ¿vale? Looteas nomás, bro No, la recicla está llena, bro 400 de scratch 600 fragmentos 700 1000 de tela, casi 7 muelles Engranajes, bro Eh Hay que darle caña a la casa, eh Vámonos Sí, tío Ahora full farming Te hace una motosierra Uno madera Y dos Pero con armas, eh Mamazuca Cómo vamos Ya ves, con la motosierra Guille Dos cajas Quiero que te haga Voy a poner antigriffeo Sí, sí, sí Voy a poner antigriffeo ¿Tiene el muro prendido? No, tío Va, pues le tiramos Le tiramos Le tiramos a rama Tenía Tenía uno de piedra, bro Pero no me daba ya más la olla Le tiramos a rama, bro ¿Tú sabes si hacemos el compound? Lo que tiramos para arriba Ya ves Con hornos grandes quemando Y nos vamos a ir a fermerar De chila aquí Uno muerto Me ha dejado 40 de vida De un flechazo de fuego, bro Menos más Es que lo he visto, bro Lo he visto Lo he visto Digo, ahí hay alguien Lo he visto, bro Pistola de clavo Y ropa Ah, no, un bot Un bot No me coge la ropa, eh Le voy a pillar lo bueno Nada más Hostia, las flechas ígneas Me las guardo, eh Voy a tener que volver a casa, tío Los del super creo que solo eran 3 o 4 A esos no les fue Bro, 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 bro Cuatro men aquí de piedra Y la voy a picar al lado de la casa de ellos Tienen en la casa todavía madera Como si eres soco, pues Lo rey de instantáneo a Satchel, eh Con esa madera que me traigáis Voy a poner ya antibriffeo, eh Y entradas pa' la casa Llevo dos Pa' los Pa' los muros Que, bro, está todo No hay grupos de árboles, tío El que estaban en el super Creemos que habría hecho eso Es que estaba todo el lado Y si salen los del super Son 3, los matamos Claro El grupo grande Está en otro lado, creo Los otros están en el agua No, eso Si vienen Me da tiempo a apoyar Voy a poner Voy a poner estos los armarios Por ahora, ¿sabes? En cimiento, ya Ahora si queréis Hacemos un par de paradas más En cuanto le pongamos Johnny a la casa Crafteo dos estas de explosivos Y vamos por ello, bro Están saliendo los del agua, eh Me voy a ir pa' la base, bro Vámonos, vámonos Pueden venir a reidearnos, eh Ahora te digo Estamos a dos puertas Están viniendo directos, loco ¿A casa? Como pa' nosotros Atajándonos Pues si viene rápido Hago un bunque, eh Bueno, de hecho Lo voy a hacer ya, eh ¿Vienen? Ojo, se han metido en el super Yo creo que iban al super Ya estarían aquí Si vinieran Meteros dentro Voy a hacer ya bunque, bro Los veo, los veo Los veo en el super Los he visto en el super Hacemos bunques Por lo menos que gasten, ¿no? Hazte una puerta de garaje Pongo aquí fuera La puerta de garaje O la quieras poner por ahí arriba No, a la entrada del bunker A la entrada del bunker He puesto bunker, bro Que no me fío Hay que picar, hay que picar Quiero hacer muy honey, bro Ya La gente nos va a frenar El cargo Tiene que ser nuestro Cargo va a salir Casi 100% En la petro pequeña Abajo O sea Yo cuando se haga de noche Me iría con la lancha Ya a campearlo No la jugábamos A la petro pequeña A campearlo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos